Puerto Rico, gana Y ya comienza el favorito de la familia Puerto Rico, gana Y aquí está el más que regala Él es Alex Diches Viene, 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 viene Viene, 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 viene Muchachos, estamos gozando Estamos en alegría Muchachos, estamos gozando Estamos pasándola bien hoy, señoras y señores Hoy estamos gozando Estamos en vivo ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Seis! Y cuidado que lo ensayamos y lo ensayamos David nunca entendió El Ampire nunca entendió ¡Estamos en vivo! ¡Vamos arriba, vamos arriba! ¡Viene! ¡Vamos arriba! ¡Ey, ey, la vida final! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Muchas, muchas, muchas cosas buenas! ¡Vamos a bailar, señores, señores! ¡Vamos a bailar! ¡Guau! ¡Puerto rico, patria! ¡Vamos, Origua! Y todos los que vivimos aquí en Puerto Rico ¡Viene! ¡Lo que amamos esta isla! ¡Viene! ¡La mano arriba! ¡Uh, uh! ¡No te canta el probador! ¡Que vive el nuestro! ¡Roberto Clemente! ¡Señores! ¡Es un patria humana en el cielo! ¡Guapa! ¡Cataraca de belleza! ¡Con un toque de realeza! ¡Guapa! ¡Con un toque de lentea! ¡Oyeme! El nombre de Roberto Clemente es sinónimo de grandeza, bondad y perseverancia Y hoy es el día que se celebra su legado Todos unidos queremos decir presente y honrar su memoria ¡Que vive el nuestro! ¡Roberto Clemente! ¡Orgullo! ¡Porigua! ¡Óyeme señoras y señores! Nosotros estamos listos para hacer un súper, súper programazo Estamos listos, preparados Estamos en alegría, estamos pasándola súper bien Y hoy, hoy se va el Playstation 5 ¡Hoy se va! ¡Se va el Playstation 5! Toda la juventud tiene que quedarse ahí Porque tiene que estar pendiente Además, viene por ahí La carrera de neverita Para que usted se ríe un montón ¡Uy! Viene el más que sabe, el finicuazo Y seguimos por el carro Cero millas y por los 10 mil dólares ¡Eso es! ¿Qué pasó, productor? ¿Qué fue? ¿Productor? Antes de empezar Ajá Antes de empezar Yo obviamente En Argentina no se juega Se juega, pero muy poco No sé si hay una liga realmente No sé si tenemos liga Ajá Pero viendo videos y todo Para, en el transcurso de estos años La verdad que ¿Qué tipo? ¿Qué jugador? ¿Qué jugador? O sea, a mí me encanta el deporte Y cuando uno ve Gente que, no sé Que están iluminados Estamos y estaremos orgullosos del nuestro Siempre, siempre La verdad que Oye, Adolfo, viste El Empire no nos hizo caso en nada Estuvimos ensayando desde las 3 de la tarde Paso por paso Paso por paso El Empire entró por ahí Hizo lo que le dio a la gana No entró cuando era Me llevó el micrófono No hizo lo que Entonces tenía que pegar a la cámara No hizo nada Yo no voy a dar nombres Pero otro más Que hace lo que le da la gana Oye Saludo Nada, saludo a mí Ok Adolfo, pero vamos a comenzar No, para ¿Qué pasó? No, tengo una denuncia ¿Denuncia? Sí Hoy Finito fue Al desafío de los marrones En día a día ¿A los marrones? Sí Y le dijeron que había hecho 1-0-8 Y él hizo 1-0-9 Hay que ver esto Hay que ver esto Vamos a ver Finito Vamos a ver siempre La producción Pendientes bien al reloj Pendientes bien O sea que Finito ahora mismo está adelante Vamos a ir por 1-0-10 1-0-8 Ahí está 1-0-9 1-0-9 Eh Chase en este preciso momento Está abandonando el estudio Eh 1-0-9 Tengo Tengo el público en contra Pero es 1-0-9 Y vamos por 1-0-10 Finito está listo Así que Rayburn Este es el nuestro Este es el nuestro Así que está preparado Que venga que sea Y si tenemos que ir por más Vamos por más Ahí está Y si no va Adolfo Con los marrones Que también hace por lo menos Un minuto y medio Y ahora señores y señores Vamos para el canta Si puede Estamos listos Señores y señores Nos vamos para el canta Si puede Estamos de fin y de celebración Gracias al corillo de Clay Y sus nuevas fragancias Oye imagina gotas del mar En el aire Eso es Aqua Wave Conoce la nueva fragancia De Clay Aqua Wave Elaborada conscientemente Con notas de sal marina Toques de flores tropicales Y brisas del mar Esta fragancia Fue diseñada Por los expertos Para que se sientan Olas de energía fresca En tu espacio Oles fragancias a tu vida Utilizando el nuevo Clay Plugins Plus Y yo tengo los tres cantantes Ya preparados Aquí con nosotros En el canta si puede Buenas noches Raúl ¿Cómo estás? Bien Raúl ¿De dónde viene? De Calle ¿De Calle? ¿Y con quién andas por ahí hoy? Con mi esposa Y con mis astros Perfecto ¿Usted ha cantado alguna vez En algún lugar? Soy cantante de un grupo Ah pues Ah no Tenemos un profesional aquí Tenemos un profesional aquí Brenda ¿Cómo estás mi amor? Muy bien ¿Usted de dónde viene? De Laja ¿De dónde? De Laja De Laja Puerto Rico ¿Con quién anda? Con mis hijos Con mis hijos Y mis yernos ¿Usted ha cantado alguna vez también? En La Marquesina En La Marquesina Muy bien Ah pues también Tenemos experiencia Entonces por aquí tengo A mi amigo Ángel Ángel Buenas noches ¿Cómo estás? Buenas noches Bienvenido Usted dígame que ha cantado En algún lugar En la casa En un pop En algún negocio En Carioqui Ah no Pero es que tenemos Tres profesionales ya Adolfo Tenemos tres profesionales Lo importante de esto es Muchachos y chicas Que el primero que levante la mano Es el que va a tener la oportunidad De venir al frente a cantar El que llegue a tres canciones Se lleva a los 200 dólares Producción me va a decir Quién es el primero Que levanta la mano ¿Preparado chicos? Sí Si se la saben bien Le doy el punto Si no Para atrás ¿Está bien? ¿Preparado? 200 dólares en juego Gracias a nuestra buena gente De Gley J.D. Y su nueva fragancia Gley Plugins Plus ¡Nos fuimos! Aprendí ahí el bachata De Dominicana ¿No? Esto maestro Próxima canción Estamos listos Nos fuimos Aclárame esto Aclárame esto ¿Te la sabes Brenda? Es el de mi pana Javier Stop Aguántalo ahí Defraudando a los cantantes Mira Ok Esto está Vamos a ver Próximo maestro Venda Dale Brenda Estoy velando Brenda Estoy velando Dale Voy a ti Me siento en el aire Por eso cuando te uno Yo empiezo a besarte Yo me despero Con este rico sueño Que me dan tus besos Suavemente Es la cosa Besarme Es la cosa Yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Besándome otra vez ¡Puntos! 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 Brenda, estaba bajadito Pero dale Te voy a dar el punto Estaba bajadito Pero Te voy a dar el punto Raúl Y Ángel Estamos listos Tres puntos Nos fuimos maestros Raúl Dale Esto lo quiero ver yo Esto lo quiero ver yo Dale Raúl Solo contigo Ahí está No duele nada El corazón Que corra la razón Si te miro a la cara Solo contigo No duele nada El corazón Que corra la razón Si te miro a la cara Solo contigo Las horas pasan Es un motivo Para dar tras el alma ¡Todo el mundo! Solo contigo No siento el amor De una forma Que nunca jamás Se ha sentido Y en el espacio vacío Dijo que no Entre tu cuerpo Y el mío ¡Fundo! ¡Eso! Ángel, tiene aquí Este tatuaje de música ¿Qué significa? El micrófono ahí Déjame verlo aquí Para que lo vea ya aquí ¿Qué significa? Mi apodo La S de mi sobrino La J de mi esposa Y la L de mi esposa Ah, bueno Usted vive de la música Eso es lo que a usted le gusta Sí Muy bien Bueno Uno, uno y cero El que llegue a tres Vamos a ver Vámonos No fui yo maestro Ángel Vuelvo a ser libre otra vez Ahí está Me gusta Vuelvo a vagar Hacia mi vida Que es tan lejos Y prohibida para ti Ya te olvidé Y estás muy lejos de mí Y no dejaste con herirme Lastimarme Y me convertirme No te quedé Me atrapaste Me tuviste entre tus manos Me enseñaste Me lo imagino Lo que sí se puede ser Te dijiste exactamente Enamorada Aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste que jamás No puedo olvidarte Que después de arrogar Ya hiciste Bésame Tú busqué Tu amor Que lo tenía Y se fue Y ahora Ya te olvidé Punto Se empató esto Señoras y señores Uno, uno y uno Estamos listos De empate esto Manos abajo Todo el mundo Cuando quiera maestro La bichuela Está maestro Estamos listos Próxima canción Cuando quiera maestro Fuiste tú Como yo Jamás Está maestro Próxima canción Raúl Lo que siento por ti Es sedura y pasión Es decir Yo sentí Que en mi corazón Tanto amor Tanto amor Yo nací Para ti Tú también Para mí Y yo sé De morir Y a tarde Vivir Sin tu amor Sin tu amor Mi niña bonita Miraste el lucero Y el que se la tuve Es cuando tú me besas ¡Fundo! ¡Eso se fue alante! Adolfo Adolfo te fuiste ahí Como que la canción te gusta Se dejó llevar ¡Epa! Está suelto Es una canción que me gusta Sí Es una canción como que te gusta ¿Verdad? Oye Lo vi con los ojos cerrados Sí, sí ¿Verdad? Como que Se motivó ahí Se motivó Dos, uno y uno Primero que llegue a tres No fui yo maestro Venga No Te sorprendas al verme aquí Buscando saber cómo estás Preguntando siempre Sé Que fui el culpable de que aquel amor Segurado no es muy Dios A Dios que nunca pudo comprender Tú Que has sido tu amiga Tu amiga fiel Debes saber Que entender Que Es una decisión Yo Que había atado a otra relación Era mejor el adiós Que brindar Y dar solución Dile a ella Que a pesar del tiempo No he podido olvidarla ¡Punto! ¡Punto! ¡Eso! ¡Uy! Dos, dos y uno El primero que llegue a tres Se lleva los doscientos dólares Gracias a Clay Preparado Atención Nos fuimos ¡Caúl! ¡Dale cabezudo! Sé que te quedé muy bien Que te he mentido Fue por qué Y te dejo de pensar Que te vuelvas otra vez Sé que te quedé muy bien Que te he mentido Fue por qué Si quieres perdonarme Por favor escúchame ¡Súbalo, Raúl! Escúchame Y pregúntale a tu corazón Si el amor no es una razón Para perdonarme Escúchame Si no contestas Me daño y perdón Me pagarás una ilusión De vivir por ti, mujer ¡Báilalo, Raúl! ¡Báilalo, Raúl! ¡Que te dejo de grupo! ¡Dale! ¡Vamos a ver! ¡Pasito! ¡Pasito la secuencia, Raúl! ¡Pasito la secuencia! ¡Dale! Tú me sigas Yo te servi bien Yo te he mentido ¿Pasito la secuencia, Raúl? ¡A la secuencia, Raúl! Dale a tu corazón, si el amor no es una razón, para perdonarme. Anda, el diablo. Escúchame, si no contestas que ya no hay perdón, acabarás con la ilusión de vivir por ti, mujer. ¡Punto! Y se llevó los 200 dólares. Gracias, Raúl. Felicidades, Brenda. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Ángel. Pero Raúl se lleva los 200 dólares. Y ya yo estoy listo. Nos vamos con el carrito de compra de nuestra buena gente de Selectos. El preferido del pueblo, supermercado Selectos. Óyeme, Selectos y Clorox. Limpieza segura con los productos que puedes contar. Clorox, Bleach Anti-Splash, por fin un cloro que no salpica. Y es un producto hecho en Puerto Rico. Y Supermercados Selectos, una empresa 100% boricua. Y ya yo tengo preparada por aquí la participante, Ida. Ida, el micrófono, ¿cómo está? Eso, correcto. Buenas tardes. Ida Serrano, de Cuamo, Puerto Rico. De Cuamo, Puerto Rico. Eso es. Aló, yo soy una bailarina de Cepa. Ida, no paró de bailar desde que empezamos el carioque ahí. Aló, yo soy una bailarina de Cepa. Ida, ¿y a qué usted se dedica? Yo soy enfermera. ¿Usted es enfermera? Sí. Vamos a dar un fuerte aplauso a Ida. Eso, buen trabajo. Y a todas las enfermeras de Puerto Rico. Que nos cuidan. Están muchas, muchas horas trabajando por nosotros. Gracias por su trabajo, Ida. Gracias. Bueno, Ida, yo quiero que usted se lleve este carrito de compra. Ajá. ¿Está bien? Sí. Ok, Ida, primero que todo, échale para el frente el carrito para que usted vea cuánto pesa. Para que lo tase. Pesa bastante, ¿verdad, Ida? Entonces, Ida, ese carrito hay que llevarlo aquí exactamente, que caiga aquí, en este mismo centro. Si cae aquí, usted se lleva la compra para su casa. ¿Está bien? Ok, vamos arriba. Viene, Ida, a la cuenta de tres. Coge el carrito. Viene. Cógele el peso, Ida, que está pesadito. Llévalo hasta aquí. Ok. Ok, a la una, a las dos, Ida, y a las tres. ¡Duro, Ida! Pero, espérate, Ida, para, para, para. Hiciste como Alessandra Fuente. Ok, Ida, dale para atrás, te voy a explicar la situación. No, lo tiene que empujar de allá, no puede venir para acá. Vente, que te voy a explicar. Tranquila, si Alessandra Fuente vino aquí, hizo eso mismo. Se le salió una uña, a Alexandra se le salió una uña allí. Ok. Mira, Ida, tú le empujate ahí, no tienes que correr con el carrito. No hagas como Alessandra, no. Tú lo tiras y que caiga acá. ¿Está bien? Ok. Es soltarlo bastante fuerte, que caiga el carrito solito, sin ti. Sin ti, ok. Aquí. Está bien, Ida, dale. A la cuenta de tres. A la cuenta de tres. A la una, Ida. A la dos. Y a las tres fuerte, Ida. Y adiante, pero... Y a Rayo le dio pepa. Está muy poderosa, Ida. Ida, ven acá, corre, ven acá, ven acá. Ida hizo lo que quiso como el ampire. Aquí hizo todo lo que hizo, lo que debemos hacer aquí. Mira, Ida, nada. Te felicito por tu trabajo. Gracias por el trabajo. A todos los enfermeros de Puerto Rico. Si me das una bailadita, te lleva a la compra Celesto. Suéltalo, maestro, un merenguito. Ahí, un merenguito. Vámonos. Ahí está, Ida. Se llevó a la compra Celesto. Ahí está. Una salsa. Una salsa con Ida, viene. Que voy a una salsa con Ida. Vámonos. Una salsa, maestro. ¿Estamos listos, Ida? Llegó la rumba. Vaya. Vaya. Llegó la rumba. Llegó la rumba. Eso. Llegó la rumba. Sé que vas a gozar cuando sientas el viaje. ¿Qué? Por ahí hay un alboroto. Ahí está. Porque yo te volví loco. Porque quiero rumba. Sabor. El aplauso para Ida. Se llevó el carrito. Nosotros vamos a una pausa. Vengo ya. Por ahí viene la carrera de Neverita. Y viene el PlayStation 5. Hoy se lo lleva alguien. Vamos allá. Vengo rápido. Eso y mucho más. Ya regresamos. Puerto Rico gana. Que bien se pase. Puerto Rico gana. No hace falta.